Finalizada la recorrida al área material Río Cuarto, en la provincia de Córdoba, la siguiente escala fue Villa Mercedes, en la provincia de San Luis. Nuestro destino a la 5ª Brigada Aérea de la Fuerza Aérea Argentina, mejor conocida como Cuna de Halcones. A lo largo de nuestra visita tomamos conocimiento de los esfuerzos realizados por la unidad para el mantenimiento del sistema de armas A4R Fighting Hawk. Como se expresó en oportunidades previas, la decisión oficial y esfuerzo de la Fuerza Aérea Argentina es la de incrementar el número disponible de casas operativos hasta alcanzar las 12 unidades en una primera etapa, para expandir ese número hasta las 18 en el mediano plazo. Desde zona militar observamos algunos de los trabajos que se vienen realizando en los casas A4R Fighting Hawk en un aspecto de crítica y vital importancia, el motor Pratt & Whitney J52. De esta forma, pudimos recorrer las instalaciones del taller motores del escuadrón de mantenimiento de la 5ª Brigada Aérea de San Luis. Como se ha indicado en pasadas publicaciones y entrevistas, desde las autoridades de las Fuerzas de Argentina se fijó el objetivo de aumentar la disponibilidad de unidades del sistema de armas A4AR. Honestamente, los esfuerzos pasaron por recomponer diversas cadenas logísticas, ya sea con nuevos proveedores, como el caso de asientos eyectables, o incorporar nuevas capacidades a fin de reducir tiempos y ahorrar recursos. De esta forma, dos aspectos resultaron críticos. El primero, el propio mantenimiento del motor J52 y el segundo, el denominado motor de arranque de este mismo. Previo a la pandemia COVID-19, diversos componentes del motor debían ser enviados a los Estados Unidos para su procesamiento y mantenimiento. Los retrasos en los envíos y las demoras provocadas en los tiempos de trabajo sobre cada motor se dilataron, ocasionando la merma en el número de unidades disponible. De esta forma, desde la 5ª Brigada se comenzaron a emprender los esfuerzos para obtener capacidades de mantenimiento modular del motor J52. En base a lo informado por personal de la 5ª Brigada Aérea, durante nuestra presencia en la unidad, la capacidad de mantenimiento modular se ha alcanzado a partir del mes de marzo de 2022 luego de grandes esfuerzos. Esto ha repercutido de forma positiva, ya que en base a las evaluaciones realizadas fueron detectados una buena cantidad de motores preservados que podrían ser recuperados. Lo mismo posee muy pocas horas de uso, presentando novedades que pueden ser subsanadas con las capacidades incorporadas. Entre dichas novedades podemos citar, por ejemplo, oscilación de presión de aceite, pérdida de este fluido en alguno de los cojinetes. Uno de los componentes críticos para la recuperación de los cazabombarderos A4R es el denominado motor de arranque. Uno de los objetivos fue contar con la capacidad de efectuar mantenimiento de nivel I de este componente. A grandes riesgos, estos trabajos consisten en el desarmado completo de la pieza para su inspección y posterior reparación o cambio de componentes. Posteriormente, el motor de arranque debidamente reparado debe ser sometido a diversas pruebas para evaluar que se encuentre en óptimo estado para ser instalado en uno de los casas. Para este fin, fue recuperado uno de los bancos de prueba adquiridos originalmente con la llegada de los A4R en los años 90 y que desde hacía años no estaba disponible. Al día de la fecha, a través del mantenimiento modular, ya fueron procesados y recuperados cuatro motores J-52, los cuales ya se encuentran instalados en cazabombarderos A4R. Por medio de lo confirmado por el personal, el taller de motores se encuentra calificado para intervenir componentes separados o módulos del motor J-52 que no afecten el balanceo del mismo. Los próximos pasos es la incorporación de nuevos bancos de prueba para poder avanzar con la capacidad de mantenimiento global de este componente crítico para la disponibilidad del sistema de armas. Otra de las capacidades que se busca incorporar en la quinta brigada es la de poder avanzar con las respectivas pruebas de laboratorio de filtros. Esta cuestión no es menor, ya que cada 25 horas de vuelo un cazabombardero A4R puede ser tomada una muestra de aceite del motor. Con el análisis de la composición de los restos metálicos en el aceite, se puede determinar qué pieza del motor requiere o precisará próximamente inspección, mantenimiento o cambio en base a su desgaste. Previo a la pandemia COVID-19, estas muestras de laboratorio debían ser enviadas al exterior, más precisamente a la empresa canadiense GasTops. Los retrasos en los envíos producidos por la pandemia global generaron retrasos en el procesamiento de las muestras de aceite y filtros generando contratiempos. Como sucediera con otros componentes, se decidió incorporar la capacidad de análisis de laboratorio al poseer la fuerza real y equipamiento para tal fin. En este sentido, se ha contado con la colaboración de la empresa canadiense, alcanzando este objetivo recientemente. Frente a la periodicidad de estas tareas de control y análisis, esto representa un hecho no menor en la recuperación y disponibilidad de los cazas. Como fuera expresado por el brigadier Isaac, uno de los principales objetivos de la gestión es aumentar la disponibilidad de los A4AR. De esta forma, la meta está fijada en alcanzar el primer hito de dos unidades en condición de vuelo. Desde este número, avanzar hacia las 18 aeronaves en el mediano plazo. De cara a la futura celebración del Día de la Fuerza de la Argentina, en el mes de agosto, se espera ya contar con 7 cazabombarderos disponibles y listos.